Con la entrevista tenemos con nosotros al líder, al nuevo dirigente del PRD en Guanajuato, a Baltasar Zamudio. Gracias por estar aquí, Baltasar. No, al contrario, gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, Arnoldo, y poder saludar al amplio auditorio de Zona Franca. Eres muy gentil. Baltasar, el PRD tiene varios retos en Guanajuato. Los tiene históricos. El crecimiento en una entidad como esta, que lo sabemos históricamente, muy conservadora, no ha sido fácil, pero ahora se agregan retos nuevos, un poco también por la problemática que enfrenta tu partido a nivel nacional, pues después de que son dos décadas y media, veinticinco años ya aproximadamente, ¿cómo tomas el PRD? ¿Personalmente cómo ves este reto? Bueno, es innegable la situación compleja que estamos viviendo en el ámbito nacional. Como bien lo apuntas, en términos concretos en el Estado, no ha sido fácil para la izquierda poder concretar un proyecto importante. Siempre ha sido difícil, desde el origen de la izquierda en el Estado, poder consolidarse como un proyecto atractivo a la sociedad. Y lo hemos comentado en esos términos. Efectivamente, frecuentemente, escuchamos o decimos que Guanajuato es un Estado conservador y que por tal es difícil que la izquierda logre consolidarse como una opción atractiva para el ejercicio del gobierno. Sin embargo, creemos que ese asunto más bien es una forma de autocomplacernos. Yo creo que eran los conservadores el siglo pasado y el antepasado, pero ahorita esta población es muy dinámica. Es una circunstancia distinta. Y me parece que el tema de fondo es de que la izquierda no hemos logrado consolidar un proyecto de partido atractivo. Un proyecto que haga que la sociedad voltee y que nos vea como una opción confiable, capaz, de ser gobierno y de coattivar a transformar el Estado. Creo que ese es el reto medular. Y bueno, de manera circunstancial, nos tocan varias cosas que tenemos que advertirlo como tal. Vuelven el trabajo complejo. Sin embargo, hay el ánimo y las ganas de construcción de cosas distintas. Hay un escenario nacional en donde, si bien es cierto, golpea al PRD el tema de la seguridad y la crisis que se vive a partir del asunto de Iguala. Es un poco también el tema de la selección de los candidatos. Tiene que ver, se atravisa, pero desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente con convicción, desafortunadamente no es solamente al PRD, sino que es un asunto que trastoca la vida institucional de nuestro país, que simbra el sistema político y que simbra el sistema de partidos de nuestro país. Y que esto creo que obliga, y no hay vuelta, obliga a que toda la clase política, de manera conjunta con la sociedad, pues busquemos la manera de hacer las cosas de manera diferente. No es un tema menor. Creo que en la historia de nuestro país, en la historia contemporánea, no habíamos tenido un escenario como el que tenemos, en donde el crimen organizado ha permeado las instituciones, donde las instituciones a partir de la forma de actuar y del comportamiento, de la falta de transparencia, de rendición de cuentas, pues han perdido, han hecho que se pierda la confianza por parte del ciudadano. Entonces, no es tarea menor el que las instituciones, llámese gubernamentales, partidos políticos, o las demás entes e instituciones que conviven... Págalo con calma, no pasa nada. Perdón. Que conviven en la sociedad, pues busquemos la manera de rehacer las cosas. A ver, bueno, pues la gran crisis nacional está ahí, le tocará a la dirigencia nacional enfrentarla, pero cada quien hace las cosas que puede a su alcance. Te toca Guanajuato, te toca una izquierda, bueno, que ha pasado por una lucha de corrientes, hegemonías regionales, de repente derivadas también del manejo de recursos, y no podemos obviar el tema de Valle de Santiago y Fernando Arredondo, ya fallecido, que logró conjuntar una fuerza política que se volvió de regional a estatal, sobre el partido, ¿no? ¿Cómo empezar a trabajar? ¿No es primero hacia el interior del propio PRD, que el reto de convertirse en un partido más confiable pase por transformarse ustedes mismos, independientemente de la coyuntura nacional? Creo que aquí nadie está señalando que hay un alcalde PRDista con nexos con la delincuencia organizada, pero hay otros problemas que sí te toca, aunque venga de lejos el desprestigio nacional, como que no te debe distraer, ¿no? ¿Cuál es el tema que ves en Guanajuato en concreto? Pues bueno, además frente a un proceso electoral que ya inició. Es innegable el tema del arreglar la casa para poder abrirla y para poder atender el proceso constitucional. Me parece que en eso se avanzó bien. Me parece que la construcción de un acuerdo, de una planilla única y una candidatura que sale por unanimidad al seno del Consejo Estatal, me parece que ayuda. O sea, sin duda, creo que habla de que en el PRDismo guonajuatense hay condiciones y posibilidad de ver por encima de las percepciones o los intereses personales o de las expresiones o grupos que convivimos al interior, hay la madurez y la sensatez para la construcción de algo conjunto. Creo que hemos entendido… ¿Encuentras este ánimo también en los PRDistas, en los municipios, en los niveles? Creo que en la gran mayoría lo hay. Al menos lo que hemos venido revisando, creo que en la mayoría lo hay. Y sin embargo, bueno, la tarea nuestra es esa, ¿no? Lograr condiciones para que ese ánimo permee en todos los municipios que podamos lograr la consolidación de candidaturas competitivas. El tema del desfase de los tiempos nuestros para efecto de concretar la renovación de los órganos de dirección partidaria, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal y obviamente que impacta en el ámbito municipal, que en una primera instancia había la pretensión de renovar en el mes de marzo de este año y que se nos vino desfasando hasta ahora y que todavía tenemos pendiente de la renovación de las dirigencias municipales. Ello derivado de factores internos, pero sobre todo externos, que tuvo que ver con la reforma político-electoral en el ámbito constitucional y la nueva legislación que tenemos e instituciones nuevas en el ámbito electoral. Eso vino desfasando, vino dilatando los procesos. Nos metió en un vericueto, no menor. Estamos al cuarto palastrés, terminando la renovación de dirigencias, cuando ya tenemos abierto el proceso constitucional. ¿Esto qué implica? Pues que a marchas forzadas armemos la estructura político-electoral en el partido y que también a marchas forzadas logremos consolidar las mejores candidaturas posibles en los municipios y en los distritos del Estado. ¿Se pueden? ¿Sí van a lograr candidatos que convoquen? Pues es la encomienda. Que convoquen y representen. Así es. Sobre todo la representación me parece que es prioritaria. Estamos viendo un fenómeno en todos los partidos. La democracia interna está siendo relegada un poco por elegir los mejores perfiles. Las encuestas ya creo que importan más que la opinión de los propios integrantes de los partidos políticos. ¿Están ustedes también en esa tesitura? Me parece que son las dos cuestiones las que tienen que ir aparejadas. No puede haber un buen candidato sin una estructura partidaria que lo acompañe. Es necesario el intentar empatar ambas cosas. No puede estar desvinculada una cosa de la otra. No puede haber un candidato atractivo, competitivo, con capacidad, con convicción ideológica, que empate con la convicción ideológica partidaria y estar sin el cobijo, sin el apoyo o respaldo de la institución política. Creo que tienen que buscarse el perfil idóneo que empate ambas cosas. Creo que ese es el reto medular. Déjame salir un poco del tema electoral. Entramos demasiado temprano en él y habrá mucho tiempo para platicar de eso. Para una cuestión más social. El tema de la inseguridad pública está presente en todo el Estado de diversas maneras. Una preocupación delicada es los cuerpos de policía que tenemos, donde hemos visto muchos involucrados en acciones delictivas, quizás aisladamente, quizás no tenemos la información completa, pero donde la pachurra es brinca que la policía no está del todo bien. Hoy tenemos movimientos sociales emergentes. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo no había visto una movilidad como la que vemos de los jóvenes en Guanajuato en estos últimos meses. Es correcto. Y vemos a los partidos muy poco atentos a eso, pocos pronunciamientos en torno a lo que están planeando los estudiantes, pocos pronunciamientos en torno al tema de la seguridad, porque parecen muy ensimismados en sus problemas internos. ¿No corren el riesgo de un desfase? De que mientras ustedes están preocupadísimos por qué candidato van a postular, cómo van a resolver algún conflicto entre corrientes, la sociedad de afuera esté caminando por vías más rápido. Así es. A ver, nosotros lo hemos señalado con precisión el tema. Me parece que al final del día es el tema o es el problema medular por el que estamos atravesando como sociedad. Este, lo hemos manifestado así y lo hemos declarado así. Es lamentable, sin duda, lo que estamos viviendo. Creo que es el momento de crisis más severa que hemos tenido en los últimos años en la historia contemporánea de nuestro país. Acumulada, ¿no? Porque no le habíamos hecho caso en muchas cosas a estas crisis humanitarias. Así es, así es. Creo que viene... Hay un deterioro social que ha venido provocando la crisis que estamos viviendo en este momento. Y lo hemos manifestado. Qué bueno que haya un despertar de la sociedad. Qué bueno que haya una participación de los jóvenes y que haya la manifestación abierta en contra de lo que está aconteciendo en nuestro país y en términos concretos de nuestro Estado. Qué lamentable que sea en este marco. Y en ese sentido, lo hemos planteado, bueno, la solidaridad es innegable de parte nuestra a los movimientos sociales. Ese es el origen nuestro. Y creo que no podemos olvidarlo ni menos desdeñarlo. Y hay la necesidad de que la clase política voltemos al tema con claridad. Y con convicción. Hay necesidad de tomar medidas desde el tema de elección de candidatos que tenemos a la vuelta, reiterando al tema. Hay necesidad de garantizar que los candidatos y los posibles gobernantes futuros de nuestro Estado sean gente que tiene una probada forma honesta de vivir, que hay un compromiso social más allá del terreno personal o de otra naturaleza y que hay la convicción de apostarle al desarrollo social y económico distinto de nuestra sociedad. Me parece que las políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal y atravesando los propios municipios, no han logrado ser lo suficientemente claras o que incidan en la transformación de la vida social de nuestro Estado y que permean en lo que está o que provocan lo que está aconteciendo. Hemos dicho que el tema de seguridad no es solamente un asunto policial o no es solamente un asunto de militarización de nuestros pueblos, sino que tiene que ser acompañado de una serie de políticas públicas que permitan un desarrollo social y económico sustentable de nuestras familias, que den la posibilidad, que exista la posibilidad real del acceso a educación digna, de calidad, una cultura en los mismos términos, que haya la posibilidad de que las familias accedan a una posibilidad de empleo digno que permita una remuneración suficiente para poder salir adelante como familias. Entonces, me parece que se está dejando de ver el tema de seguridad o de inseguridad como una cuestión en donde atraviesan, donde es transversal una serie de políticas públicas y es lamentable que tenga que estar aconteciendo esto y que ojalá simbre y que cambie la mentalidad de todos los que convivimos en esto. Tú dijiste hace rato, todos los partidos políticos tenían problemas similares, le estalló la bomba al PRD, pudo haber sido otro partido político con un alcalde metido en actividades delictivas. Pero la pregunta iría en el sentido de, ¿lo están hablando los partidos? O sea, en Guanajuato sabemos que hay mesas que se han sentado a dialogar, no vemos todavía una agenda común de los partidos políticos. Vimos que hicieron la reforma de la legislación electoral, de la que, por cierto, ustedes mismos se quejan, porque los metió en líos con los tiempos, los apresuró mucho, pero bueno, creo que nadie les torció la mano, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué no establecer esta mesa de diálogo de cada la sociedad donde revisen los riesgos en los que está metido el sistema político? ¿Es posible ahí el clima, el acercamiento entre las dirigencias de los partidos en Guanajuato? Para empezar a hablar esto, Baltasar. Bueno, sé que se está planteando la convocatoria por parte de la Secretaría de Gobierno para que todos los partidos políticos de manera conjunta se trate el tema. Me parece que estamos obligados a propiciar el clima. Por parte del PRD hay disposición plena, lo hemos manifestado con toda claridad, desde el ámbito nacional y en el ámbito estatal. Hay la disposición plena para revisar las acciones que haya necesidad de emprender para tratar de contribuir de manera conjunta con la sociedad a cambiar las circunstancias. Sí, hay condición plena por parte nuestra y creo que todos los demás partidos están obligados o estamos obligados todos a contribuir. No podemos estar fuera. ¿Cómo estás viendo? Acaba de empezar su labor, pero no sé si ya tienes una opinión formada, de la nueva estructura del órgano electoral, de esta designación a través de México de los nuevos consejeros electorales. ¿Cómo sientes el resultado de esa reforma para Guanajuato? Donde había un organismo electoral que no había tenido cuestionamientos excesivos. Bueno, en el tema, me parece que la reforma político-electoral, incluso hace un momento mencionabas, del tema de que nosotros mismos nos quejamos de lo que se propició en el ámbito nacional y estatal de los tiempos. El problema nuestro fue más bien los tiempos internos, más que lo constitucional. No, pero Guanajuato anticipó mucho esos tiempos. Sí. Estas pre-campañas de ahora en noviembre, los registros en septiembre, las alianzas, etcétera. Así es. Sin embargo, en el caso concreto nuestro, del PRD, el problema fue más el proceso interno de renovación de órganos. Además. Que fue lo que nos vino desfasando y que no permitió que llegáramos con la debida oportunidad al tema constitucional. Me parece que la reforma trae algunas bondades, sobre todo en el tema de transparencia, de fiscalización de los recursos públicos. Hay un control más estricto en el manejo del recurso público, tanto en lo que gastan los partidos de manera ordinaria, que prácticamente la comprobación en este momento va a ser en línea y que obliga a la transparencia. Ya no habrá mayor margen de opacidad en el gasto del recurso público, en el gasto ordinario. Y obviamente esto atraviesa el gasto de campaña. Habrá una mayor transparencia, fiscalización. Habrá ya no hay la posibilidad de reparto de utilitarios como anteriormente se daba. Y incluso el mismo sistema de nulidades que me parece que ayuda, es más estricto. Quien rebase el tope de campaña puede sufrir la nulidad de la elección. Esto me parece que al final del día sí ayuda a tratar de tener una elección más equitativa, con mayor transparencia. Y adicionalmente otros elementos como el tema, si bien ya era un tema nuestro desde la elección del 2006, si no me equivoco, en donde teníamos la paridad como elemento sine qua non para poder registrar planillas, en donde tanto los hombres como las mujeres tenían la misma posibilidad de acceder a una candidatura, ahora ya es no solamente el PRD, sino la legislación federal y la local obligan a los partidos políticos a asumir la paridad como norma. Y hay otros temas que me parece que son importantes y que pueden representar un avance en la construcción de un proceso más democrático y más parejo en el Estado. Las campañas se acortan, pero todavía corremos el riesgo de que se gaste dinero de más. El dinero no controlado, el dinero fiscalizable ahí estará, pero estamos curados de descuento de los contratos. El dinero del día de la elección, el dinero de las operaciones, que luego se maneja en efectivo, del que mucha gente sabe, se da cuenta, y que es el que preocupa porque no sabes de dónde viene. Todavía necesitamos caminar en ese sentido. Yo creo que esa es una de las tareas fundamentales de los nuevos órganos, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal, fiscalizar de la mejor manera posible. Y es cierto, hay temas como el Monex-Gate, Soriana-Gate, que motivaron esta reforma. Así es. En esencia, en esencia es este el asunto. Y bueno, obviamente el tema de fiscalización y transparencia atraviesa por el asunto del origen de los recursos. Anteriormente había mayor flexibilidad o por lo menos no había los instrumentos necesarios, formalmente hablando, para poder apretar lo necesario a los partidos políticos y tenían la posibilidad de que les ingresara recurso de donde vinieran. Ahora parece que sí los mecanismos son mayores, tiene mayores herramientas los institutos o incluso la misma procuraduría para efectos de accionar en el caso de movimientos irregulares. Creo que la tarea medular es esa. Bueno, pues vamos a estar atentos también a lo que pase en el PRD en las próximas semanas. Seguramente nos veremos por aquí pronto de nuevo. Será un placer. Para saber cuándo se vienen las renovaciones de dirigencias municipales también, ¿no? Claro que sí, estamos en espera. Todavía no hay definición. El órgano nacional nos tiene que emitir una convocatoria o una modificación a la convocatoria. Pero será antes de los candidatos. Tendrá que ser. Muy bien. Tendrá que ser. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, un placer. Recibimos a, por primera vez, acaba de asumir el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática, al abogado Gualtas Alzamodio. Aquí seguiremos platicando con él en los próximos días, semanas y meses. Déjame hacer una pausa. Regresamos. Gracias.